Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Y hoy quiero presentarles a dos participantes de este gran programa que se llama Talento por el Barrio. Ella es Ita, ella es parte del equipo de Santa Rosa Jauregui. Qué gusto tenerte por aquí. Y también está Marduk. Él asiste, nos tocó ahí estar juntos en la delegación Carrillo Puerto. Soy músico y compositor. Me dedico también a dar clases de música a chicos de preparatoria. Estoy aquí en el curso para aprender, para seguir aprendiendo, para seguirme preparando. Estos grandes artistas que están para nosotros de manera gratuita y muy cerca de nuestras casas. Bueno, pues yo soy Marduk, represento a la de Lirio Sánchez Cuates, la producción ahí donde estoy grabando últimamente. Pues la verdad es que sí me han ayudado mucho en cuestión de confianza conmigo mismo, de estructurar, por ejemplo, canciones, de cómo son las estructuras, cómo puede ser, cómo no, cómo puede pegar más, cómo puede que pegue un poquito menos. La verdad es que sí nos ha ayudado mucho el máster en enciclopedia con sus clases y más que nada motivación. Y vimos que había una buena conexión y que podía ser la música un buen factor de protección. Por eso empezamos con este gran programa. Y bueno, pues ustedes son testigos del talento que existe. Y es que la verdad es que sí hay mucho, mucho, mucho potencial en esto de talento por el barrio. Es arduo como todos los trabajos. Se requiere tiempo para practicar, pero no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Las oportunidades es el mejor legado y además que estén institucionalizadas. Es decir, que los jóvenes puedan tener la certeza, la confianza de que estarán ahí, de que las oportunidades las vamos a ir abriendo, las herramientas se las vamos a ir facilitando para que puedan llegar lo más lejos posible. Y para eso cuentan con nosotros, lo que se ofrezca ya saben, aquí estamos.